María Peregrina de la Fe Hoy vamos a reflexionar en unos pasajes hermosísimos donde vamos a ver como el pueblo de la Alianza el pueblo de Israel que es un pueblo viajero porque por las diásporas por las dispersiones por la esclavitud por la historia misma le ha tocado estar viajando estar en un continuo éxodo recordemos que cuando fueron esclavizados en Egipto por los faraones emprenden su éxodo su salida de la mano de Dios y de la mano de Moisés su liberador, su libertador a buscar después de atravesar el desierto a buscar la tierra prometida entonces en este programa o en estas reflexiones de María la peregrina de la fe la que va de viaje la que va en éxodo llevando a su Jesús y con esto quiere decir que también nos lleva a nosotros de la mano para encontrar a ese Jesús que es el único camino que tenemos para llegar al Padre vamos a hablar de el primer viaje que realizó Jesús y esto lo sacamos en unas lecturas de un libro muy hermoso muy pequeño dice conociendo la Biblia bueno dice el librito la Biblia es sin duda el libro más leído y más conocido en todo el mundo pero no se trata exactamente de un solo libro es una colección es una verdadera biblioteca bueno este librito que tiene comentarios maravillosos nos habla del primer viaje que realizó Jesús hago la lectura textual Jesús viajó por primera vez poco antes de su nacimiento cuando estaba en el seno de su madre en aquel tiempo los romanos que dominaban el mundo mediterráneo ordenaron que se hiciera un censo en todo el imperio la gente debía inscribirse en sus ciudades de origen así si vivían en otra ciudad debían obligatoriamente hacer un viaje era una imposición del estado los padres de Jesús María y José vivían en Nazaret de Galilea pero José era oriundo de Belén de Judea por eso el matrimonio tuvo que hacer un viaje José a pie María ya hacia el fin del embarazo sobre el lomo de un asno faltaban pocos días para el nacimiento del niño Jesús él vio la luz en una noche en Belén poco después de llegar sus padres a esa ciudad entonces ahí tenemos el primer viaje que realizó Jesús en el seno en el vientre purísimo de su madre santísima continúa el libro cuál fue el segundo viaje de Jesús según el evangelio de Mateo el segundo viaje de Jesús se efectuó luego de su nacimiento habiendo sido visitado en Belén por los magos de Oriente que buscaban al rey de los judíos que acababa de nacer Jesús corría un grave riesgo con miedo de ver amenazado su poder su poder el rey Herodes al saber el nacimiento de Cristo es decir Mesías Cristo ya dijimos significa en griego el ungido Mesías en hebreo en español perdón la traducción tanto de Cristo en griego y Mesías en hebreo significa un ungido Cristo Mesías bueno el rey Herodes al saber el nacimiento del Cristo mandó ejecutar a filo de espada a todos los niños menores de dos años Jesús quedó afectado por esta circunstancia pues era un bebé un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo que huyera con la familia a Egipto y que permaneciera allí hasta la muerte de Herodes Mateo no dice cuánto tiempo permanecieron en ese lugar pero según el registro histórico de la muerte de Herodes se calcula que Jesús estuvo viviendo con sus padres en Egipto unos cuatro o cinco años más o menos bueno ahí tenemos el primer viaje de Jesús en el vientre de María y ya Jesús cuando sale con sus jóvenes diríamos adolescentes padres desterrados a un lugar desconocido con un idioma desconocido con unas costumbres desconocidas desterrados sin tener absolutamente nada pues nada terrenal pero tenían lo mejor tenían al Dios mismo hecho niño y sólo Dios basta el libro continúa cuando fue Jesús a Jerusalén por primera vez por primera vez todas las familias israelitas acostumbraban ir anualmente a Jerusalén para la fiesta de Pascua entonces nos imaginamos que fueron varias veces si era cada año era costumbre entre los judíos llevar a los hijos al gran templo de Jerusalén por primera vez cuando los niños cumplían 12 años bueno pues según este libro entonces su primer viaje a Jerusalén fue al cumplir la mayoría de edad en el pueblo hebreo a los 12 años se llega a la mayoría de edad bien así fue como al llegar a esa edad Jesús recorrió probablemente a pie la distancia entre Nazaret donde vivía la familia de Nazaret a Jerusalén la gran capital de Israel empleando muchos días las familias se organizaban en caravanas para poder ayudarse mutuamente durante el viaje y evitar los ataques de los asaltantes del camino por eso al regresar a Nazaret los padres de Jesús no se dieron cuenta de que estaba ausente pensando que estaba con otras personas del grupo al verificar que el niño no se encontraba en la caravana regresaron a Jerusalén y lo hallaron en el templo conversando con los doctores bueno estamos hablando como de los primeros viajes de Jesús niño naturalmente de la mano de su madre santísima y de su padre adoptivo José en los tiempos bíblicos no existían vehículos ni los medios que tenemos nosotros a la mano probablemente los que tenían pues buenos ingresos o una situación económica digamos cómoda pues alquilarían camellos o corceles o caballos del desierto pero parece que las familias pobres utilizaban los asnos o los burritos que llamamos nosotros bueno las vías pues nos imaginamos lo agreste del camino la incomodidad fuera de eso la dificultad pues climática también las inclemencias pues como decimos del clima bien pero San José era un verdadero conocedor de esta región y era un personaje de una fortaleza física innegable y María es la mujer fuerte del Evangelio eso le dio fortaleza física al niño también se cuenta que el niño al tener los 12 años y tener la mayoría de edad por lo regular en las caravanas los niños ya llamemos hombres se iban con el papá los niños menores con la mamá José respetuoso sabiendo la dignidad de su hijo el hijo de María el hijo encomendado por Dios a su cuidado pero el consciente de que ese hijo es el mismo Dios niño Dios hecho hombre estaba seguramente convencido que iba con la mamá y María estaría convencida de que el niño que sabía las normas legales al tener ya la mayoría de edad pues se iría al lado o en la caravana de los hombres con el papá esto pudo crear alguna confusión y luego al encontrarse los dos se preguntan y el niño y presurosos angustiados salen a buscarlos y ya sabemos el relato bíblico cuando el niño Dios les dice por qué andáis preocupados no sabéis que estoy en las cosas de mi padre María lo recibe todo en su corazón y José con su capacidad de discernimiento y su humildad extraordinaria que también lo hace un gran peregrino y gigante en la fe acepta este divino reproche sin embargo nos dice el evangelio Jesús vuelve con sus padres y está sujeto a ellos creciendo en belleza en gracia en sabiduría en obediencia sujeto a sus padres en la tierra que sublime lesión y hasta los 30 años al lado de María con José pues no tenemos el dato exacto de cuántos años estuvo con su padre pensamos que hasta los 14 15 o 16 años siendo todavía un joven un niño un adolescente su padre le ayudó lo formó en la carpintería porque los hijos de los hebreos heredan el trabajo de sus padres y José ante la ley era su padre sublime lección la del taller de Nazaret tenemos otro libro también de el gran arzobispo ya fallecido Fulton Shin el gran arzobispo de Nueva York en un libro también hermosísimo sobre la Pascua nos da estas reflexiones para el día para el sábado santo nos hizo esta reflexión nuestra señora de la misericordia me parece tan valioso el libro se llama cuaresma y Pascua reflexiones de monseñor Fulton Shin voy a aprovechar estas lecturas que nos sirven también para alimentar este programa o estas reflexiones sobre nuestra santísima madre la peregrina de la fe y nos dice monseñor Fulton Shin leo textualmente la reflexión secular de los padres de la iglesia llegó a considerar que nuestro señor retuvo para sí la mitad de su urgencia que es el reino de la justicia y la otra mitad la colocó en manos de maría su propia madre la cual gobierna el reino de la misericordia por eso es que nosotros la llamamos madre de la misericordia entonces dice monseñor Fulton Shin el reino de la justicia divina pues para nuestro señor pero tenemos que hablar que Dios Jesucristo nuestro señor nos mostró el rostro misericordioso del padre pero en el comentario también de Fulton Shin nos dice la otra mitad la colocó en manos de maría su propia madre la cual gobierna el reino de la misericordia pues lo demostró en la fiesta de las bodas en cana de galilea Jesús dijo que su hora aún no había llegado precisamente la hora en la cual la justicia habría de tener su cumplimiento total y definitivo continúa monseñor Fulton Shin sin embargo la madre de Jesús le pidió que no esperara más porque él había de ser misericordioso con los que estaban necesitados y había de proveer entonces a cambiar el agua en vino tres años después de esos eventos cuando no fue el agua la que se cambió en vino sino que el vino se transformó en sangre fue entonces cuando Jesús llevó a su cumplimiento la justicia en su totalidad pero lo hace al entregarnos la mitad de su reino porque nos da lo que ningún otro jamás podía dar es decir su misma madre y aquí a tu madre todo lo que una mamá hace por sus hijos también ella lo hace por nosotros sus hijos y seguramente mucho más que una madre terrena bueno este es un comentario maravilloso de Fulton Sheen pues estamos de acuerdo no estamos de acuerdo eso lo dejamos a consideración de todas formas fue un connotado orador sagrado un hombre que está prácticamente en proceso también de canonización un hombre reconocido no sólo en la arquidiócesis de allá de Nueva York y en la iglesia americana como uno de los obispos más extraordinarios sino que los escritos que él nos ha traído los documentos de Monseñor Fulton Sheen lo acreditan como un hombre de Dios y un enamorado profundo de María bueno también en el día 33 en el librito dice en el calvario donde estaban los hombres voy a hacer también la lectura textual del libro aunque en la escena del calvario los hombres se hayan eclipsado con las mujeres no ocurrió así la única persona que se tomó la molestia de defender a Jesús durante el desarrollo de los interrogatorios y de los golpes que le inflingen es una mujer se trata de Claudia Pórcula la esposa de Poncio Pilato la única mujer en este nefasto en este crimen tan horrible en este juicio el más injusto que se ha podido hacer en la humanidad bien ella se atrevió a denunciar esto ante su esposo Poncio Pilato continúa el libro en el calvario es la mujer la que no tiene miedo y muchas de ellas permanecen al pie de la cruz magdalena entre ellas presa de su dolor está postrada sin embargo una que está animada por el valor y la devoción induce al evangelista que está presente en esa escena a notar el detalle de que ella está junto a la cruz o sea según Monseñor Fulton Sheen ella le da entender a Juan para elaborar su evangelio el cuarto evangelio que ella está al pie está junto a la cruz pues esa mujer es la madre del hombre que está clavado en la cruz del centro nuestro señor quiso la presencia de su madre en ese lugar desde el momento que Jesús que es el nuevo Adán a causa de su capacidad de borrar definitivamente el pecado del primer Adán María es entonces la nueva Eva aquella que proclama al mundo la nueva generación de los redimidos este es artículo de Monseñor Fulton Chin bueno las mujeres de Jerusalén los seguía una gran multitud del pueblo y sobre todo de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él Jesús se dirigió a ellas y les dijo mujeres de Jerusalén no lloren por mí lloren más bien por ustedes y por sus hijos porque vendrán días en que se dirá dichosas las estériles los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron Lucas 23 27 29 bueno con esto quisimos hacerle homenaje pues a la valentía a la tenacidad a la fuerza interior de las mujeres y por eso en el programa anterior también en el fiat en ese sí valeroso de María que asumió ser la madre de Dios contra viento y marea como decimos nosotros ella era consciente de que al convertirse en madre al salir podía ser apedreada puesto que no estaba con su esposo con el que ante la ley estaban en los esponsales ella tenía que estar un año en espera para poder estar con su esposo ella sabía como esta ley injusta judía apedreaba vilmente a las mujeres sin embargo con seguridad dice sí y ella con seguridad le dice a Juan y le muestra como ella está de pie frente a la cruz aceptando con su hijo la inmolación terrible el suplicio más tremendo inventado por el hombre morir en la cruz pero ella era consciente que su hijo se clavaba en la cruz para salvar a la humanidad y ella acepta ese reto o recibe esa herencia que le deja a su hijo mujer y ahí a los que yo estoy redimiendo gracias María por tu presencia pues nos regalaste a Jesús en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén